¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Qué pasada de maldito mando! O sea, es brutal. Mira, ¿veis? Es Patria que está grabando aquí. ¡Hola! Es una pasada. Cambio de color por sensibilidad del mando. Que creo... Ahí está. Verde. También tiene rojo, creo. Naranja. Tiene bastantes tipos de colores. Y cuando deja de... Obviamente cuando deja de... En un tiempo, en un rato. Si no nota el movimiento. Pues se apaga. Va igual. O sea, va exactamente igual. Y es una maldita pasada. Es flipado con este mando. Que es brutal. O sea, me encanta. Si queréis un mando como este, pues lo tenéis justamente abajo en la descripción. El chico que me lo ha hecho. Que la verdad es que es flipante este pedazo de mando. O sea, que... Es que soy Iron Man. Soy Iron Man. Soy... Soy Iron Man. También tengo muchísimas más cositas de Iron Man. Que os va a encantar, chicos. Pero hoy lo que quería enseñaros realmente era esto. Quería enseñaroslo. Compartidlo con todos vosotros. Porque es que me ha flipado muchísimo. Es que este mando es el mando de mis sueños. Es un mando que es brutal. Además con los colores de Iron Man. O sea, le pones el color rojo, azul y rojo. Azul. Mirad. Mirad. Es que es brutal. Entonces, aquí en la tratería tengo un par de cositas más de Iron Man. De Marvel y demás. Que me gustan muchísimo, pues... Los Vengadores y demás. Sobre todo Iron Man, como ya sabéis. Y precisamente hoy en España, pues, se estrena la película de Civil War. Y la tratería no la voy a enseñar. Porque tengo pensado reservármelo para un especial de especiales. Y enseñar, pues, toda mi habitación. Como la tengo ordenada y demás. Como la tengo hecha. Lo primero de todo es esta tacita. Que me la regaló mi madre. Antes de tener cualquier cosa de Iron Man. Esto fue lo primero que me regaló. Y tiene aquí, pues... Esto es de mi madre, seguro. Mi madre se dedica al punto de cruz. Y supongo que esto será de ella. No sé. No tengo ni idea. Es la primera vez que veo lo que hay dentro. Porque no veo ni nada de eso. Simplemente lo tengo encima de la repisa. Al lado de las latas de bebidas. Y, pues, la tengo ahí porque es que me encanta. También tenemos aquí un pedazo de cojín de los Vengadores. Que tenemos aquí a Iron Man, a Hulk, a Capitán América y a Thor. No a mi perro. Que, por cierto, lo veréis muy pronto en el canal. Ya está 100% recuperado. Y enorme. Está enorme. Así que muy pronto lo veréis en el canal. También tengo aquí un pedazo de libro. Que, bueno, está envuelto aquí. Pero el libro es esto. Que está aquí dentro. Te trae la historia de Marvel. O sea, la crónica. La crónica de Marvel. Año por año. La historia de todo. Desde el principio. Desde los inicios. De todos. Todos. Todos los malditos superhéroes. Que están aquí. En este libro. Y pesa bastante. O sea, me encanta. Mirar. Aquí está la dice. La guía definitiva del mundo de Marvel de los cómics. O sea, puedes buscar el superhéroe que tú quieras. Desde el primer año. Hasta la actualidad. Hasta ahora. Que te lo explican todo. Cómo he ido avanzando. Cómo he ido evolucionando poco a poco. Ese superhéroe que conocemos a día de hoy. Y me encanta. O sea, cuando busco algo. Y estoy un poco en la duda. Este libro. Es tu solución. También tengo este pedazo de póster aquí. Bueno, lo habréis visto alguna que otra vez. Que me graban 2.0. Y este póster es brutal. A mí me encanta muchísimo. Y esta es una de otras cosas que tengo. Que son muchísimas cosas de Iron Man. Y de los Vengadores y demás. Que Patty, por cierto. Tiene la mayoría de las cosas. Las tiene en su cuarto. Atrapadas. Las tiene. Que son mías. Pero bueno. No pasa nada. No pasa nada. Y bueno chicos. Pues nada más. Simplemente quería enseñaros. Un momento. Un momento. Y bueno chicos. Pues nada más. Hasta aquí el video de hoy. Pues simplemente quería enseñaros este mando. Quería enseñaros este mando. Porque es que es brutal. Y bueno. Y aparte. Pues enseñaba la tacita. El cojín. Y el libro. Que está guapísimo. Así que bueno chicos. Pronto. Pues enseñaré mi cuarto. Como lo tengo todo ordenado. Y preparado. Al 100%. Que os encantará. Estas son una de las pocas cosas guays. Que tengo por así decirlo. Así que bueno chicos. Nada más que deciros. Esta es la segunda vez que me despido. Con el casco puesto. Ojo. Y no será la última. Así que bueno chicos. Nada más que deciros. Hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado. Si os ha gustado. Si queréis más ya sabéis. Podéis apoyar este video. Con un pedazo de like. Suscribiros si no lo estáis. Y me gustan sus vídeos. Para no perderos ningún video. Nada más. Y nos vemos en el siguiente video chicos. Un saludo. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete!